Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo una receta que les va a fascinar. Este mes de abril estoy conociendo París y lo que más me he dado cuenta es que las personas aman el baguette. Ese cliché que todo el mundo va con un baguette, pan baguette debajo del brazo es cierto. Bueno, eso me inspiró a crear una versión de mini baguettes, keto, libres de gluten y lo mejor, muy fáciles de hacer. Sé que les van a encantar. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Media taza de harina de coco. Dos cucharadas de silum husk. Media cucharadita de polvo de hornear. Un cuarto de cucharadita de sal. Cuatro huevos a temperatura ambiente. Un cuarto de taza de mantequilla. Si quisieran hacer esta receta libre de lácteos podrían reemplazar la mantequilla por un cuarto de taza de aceite de oliva o aceite de coco. Tres cuartos de taza de agua. Lo primero que voy a hacer es poner el cuarto de taza de mantequilla en un bowl y derretirla. Quiero derretirla más no calentarla mucho, entonces solo la voy a poner por unos 20 segundos. Algo que hice incluso antes de derretir la mantequilla, importante mencionar, ya prendí el horno para todas las recetas. Es muy importante que el horno ya esté a la temperatura indicada antes de meter el producto. Entonces en este momento lo tengo precalentando a 350 grados Fahrenheit, 180 Celsius. En un bowl voy a agregar todos los ingredientes secos. Harina de coco, dos cucharadas de silum, polvo de hornear, sal y mezclo bien. Con la harina de coco es importante que no se formen grumos. Si sienten que la de ustedes está muy compacta, no es mala idea pasarla por un colador antes. Así nos vamos a asegurar que no se van a formar grumos. Ahora a la mantequilla voy a agregar el resto de los ingredientes líquidos. Entonces voy a agregar los cuatro huevos, la taza de agua. Y es muy importante que los huevos estén a temperatura ambiente. Esto va a ayudar a que la masa se forme mucho más fácil y que no, digamos, que se separe la mantequilla con el frío de los huevos. Acá simplemente voy a reventar las yemas, mezclo un poquito, pero no me preocupo mucho. Y comienzo a agregar, lo voy a agregar como en dos, tres partes, los líquidos a los secos. Si ven en este momento por volumen uno podría decir, wow, hay incluso más líquidos que secos. Pero la harina de coco ya van a ver lo absorbente que es y no necesitamos usar tanto. Entonces mezclamos bien, si ven poco a poco la harina de coco va absorbiendo y va absorbiendo. Y va a seguir absorbiendo por por lo menos 10-15 minutos más. Entonces inicialmente lo voy a mezclar un minuto. Si ven va cogiendo buena forma y ahora voy a dejar reposar la masa por unos 5 minutos para que espese aún más y podamos armar nuestros panes. Después de 5 minutos la masa ya está más consistente, se deja manipular. Y acá hay varias opciones, si ustedes prefieren panecitos redondos tipo dinner rolls, mogollitas, está perfecto. Yo lo que quiero hacer es hacer en forma como de pan alargado. En Colombia estos panes alargaditos son muy populares en las panaderías. También puede ser como mini baguettes de una u otra forma. Entonces de acá nos van a salir 12 panes. Yo como por guía visual para que queden de tamaño similar, divido la masa en el bowl, en 12 pedazos. Con la masa, si quisieran hacer bolita así nomás, yo lo que quiero es una forma un poco alargada. Los hago todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya con los 12 panes armados, esto es extra. Pero yo voy a marcar como hacerle a cada uno 3 rayitas usando un cuchillo fino. Y pues esto, al no ser masa de pan, tampoco es que toque hacerlo de una forma muy específica. Pero miren como lo hago. Y lo llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 Celsius entre 30 y 35 minutos. Eso fue todo súper fácil y rápido. Mini panes, en mi caso mini baguettes Keto. Simplemente haciéndoles una forma un poquito alargada, cortándolo. Si ven, las cortadas se mantienen súper bien. Tenemos esta belleza. Uno que tan lindos son. Dos súper, súper fáciles de hacer. Les confieso que a mí, por lo general, me gusta usar harina de almendra. Como les comenté, como más como por sabor. Si pudiera elegir, creo que usaría más harina de almendra. Sin embargo, sí es cierto que uno, es más costosa y difícil de conseguir. Dos, muchas personas son alérgicas a las nueces. Y número tres, las nueces, digamos, así no seamos alérgicos, consumidas en exceso. Pueden causar algo de inflamación. Entonces, me parece súper chévere tener también en nuestro arsenal de recetas de panes, una receta que use como base huevos y harina de coco. Esto no sabe a huevo. No se preocupen. Primero, antes de probarlos, les voy a dar los macros. Hicimos 12 mini panes. Y acá les voy a dejar los macros por cada uno de ellos. Vean esta belleza, qué tal color, qué tal dorado divino. Vamos a partirlo en la mitad para que vean la textura. Divino. Bueno, un pedacito pequeño para probar, para no exagerar como siempre. Buen provecho. Qué delicia. El centro es súper blandito. Un poquito de café. Voy a ser muy honesta, a mí me gusta la harina de coco y me gusta el sabor a harina de coco Este, el sabor se le siente al final, pero sí se siente Manuela, odio el sabor de harina de coco, tranquilo Para esta receta, lo que puedes hacer, aunque no quedaría tanto un sabor neutro, sino un poco más salado Le puedes poner ajo en polvo, cebolla en polvo, incluso alguna hierba en polvo, romero, tomillo, lo que se te ocurra Y eso va a tapar un poco el sabor de harina de coco A mí me parece que acá funciona, no es que sea como boom, postre de coco Y de verdad, los macros y la forma de hacerlo es muy muy fácil Si es tu primera vez viéndome, bienvenido, muchas muchas gracias por estar acá Me encantaría que hoy en este momento te suscribieras a mi canal No te amores nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito y activa la campanita de notificaciones Así YouTube te va a poder avisar cada vez que suba un nuevo video También si estás buscando aún más recetas de panes keto, de panes sin gluten Tal vez estás comenzando este estilo de vida de bajarle al gluten, al azúcar, a los carbohidratos No solo mi canal te puede apoyar, también tengo tres libros de recetas Son digitales, así que los puedes comprar desde cualquier parte del mundo Abajo te dejo el link y muchas gracias a todos ustedes que ya han comprado alguno de mis libros Porque gracias a ustedes puedo hacer este tipo de recetas y compartirlas gratis con ustedes acá en YouTube Si vieron el video hasta acá, me encantaría que dejaran el emoji de un baguette Que es ese pan como larguito, así sé que ven los videos completos, me apoyan muchísimo cada vez que lo hacen Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana, chao